La Vida No sé por qué critica a la gente, no entiendo por qué hablan de mí Si a nadie le pido, a nadie le hago daño, deja la envidia, no se preocupe por mí Si un gusto no me lo puedo dar, ni un trago no me puedo tomar Les duele tanto que yo sea feliz, ahí mismo empiezan a criticar Lo que yo tengo a nadie se lo he robado, para conseguirlo me tocó luchar Me tienen envidia porque vivo a mi modo, mientras yo viva la vida voy a gozar A nadie le pido, a nadie le debo, que hablen lo que quieran, que importa si soy yo No sufro por amores, menos por el dinero, todo lo que tengo solo se lo debo a Dios Música No sé por qué critica a la gente, no entiendo por qué hablan de mí Si a nadie le pido, a nadie le hago daño, deja la envidia, no se preocupe por mí Si un gusto no me lo puedo dar, ni un trago no me puedo tomar Les duele tanto que yo sea feliz, ahí mismo empiezan a criticar Lo que yo tengo a nadie se lo he robado, para conseguirlo me tocó luchar Me tienen envidia porque vivo a mi modo, mientras yo viva la vida voy a gozar A nadie le pido, a nadie le debo, que hablen lo que quieran, que importa si soy yo No sufro por amores, menos por el dinero, todo lo que tengo solo se lo debo a Dios Música